En Berlín ya no saben qué más hacer ante el aumento desmedido del precio de la gasolina y su incapacidad para poder contrarrestar. Así que han recurrido a su propia población con una insólita medida que, seguro, dará mucho de qué hablar y que, evidentemente, no solucionará nada. Desde la imploración a sus ciudadanos para no adquirir más carburantes de los necesarios hasta ser los principales responsables del aumento de precio por no entregar los equipos técnicos necesarios de Gazprom, Alemania escribe uno de los capítulos más bochornosos de su historia con Olaf Scholz a la cabeza. ¿Qué medida ha propuesto el gobierno teutón que ha recibido más de una crítica? ¿Por qué son los responsables del aumento de precios de los carburantes? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Alemania es de las naciones que peor la vive pasando luego de que la escasez de carburantes golpee como nunca antes el mercado europeo. Y como respuesta a esta medida, han anunciado un intento de solución que limita el derecho a la libre compra de gasolina en el país. La intención de no alarmar a la población ya ha sido dejada de lado y ahora es el propio gobierno quien exhorta y casi implora a los ciudadanos a ser uso responsable de los carburantes, ya que es evidente que pronto sus reservas internas serán extinguidas. Robert Habeck, ministro de Economía teutón, ha sido quien hizo el anuncio a nombre del primer ministro Olaf Scholz y señaló que no se debe confiar que hoy se goza de gasolina, ya que se trata de los últimos barriles que quedan en su reserva y que tienen una previsión corta de abastecimiento. No caer en una falsa sensación de seguridad es lo que ha señalado Habeck, quien ha sido claro en determinar que la población debe tomar las previsiones sin sobreabastecerse, ya que es precisamente esto lo que podría llevar a una histeria colectiva. Aunque parezca mentira, lo que propone el gobierno alemán es que los ciudadanos reduzcan el consumo ahora en verano para que el invierno no los agarre desprevenidos y que la crisis por energéticos logre cifras récord, tal y como los más apocalípticos escenarios así lo disponen. Otra de las alternativas que han dado los enviados de Scholz es buscar fórmulas alternativas para el reemplazo de los carburantes, siendo la explotación de fósiles la que ha adoptado mayor recepción entre el gobierno, pero que sería contraproducente a la denominada energía verde que antes proponían. El ministro ha anunciado que ninguna empresa energética está posibilitada de subir el precio de la gasolina, lo que corresponderá un endeudamiento de las gasíferas, ya que compran el carburante a mayor precio y trabajarían a pérdida. Europa no sabe qué más hacer por la falta de hidrocarburos y la desesperación se comienza a apoderar de los gobernantes, tal es el caso de Berlín, donde empiezan a buscar responsables e imploran a las personas a no comprar más de lo que necesitan, ¿cuándo tomarán una verdadera medida contingente? Pero Alemania parece ser mucho más responsable del alza de precios que lo que parece, ya que la gasífera rusa Gazprom los ha señalado como los culpables del aumento desmedido, ya que no actuaron de buena fe con los equipos técnicos que fueron prestados. Siemens es una empresa de origen teutón, quien estuvo realizando trabajos de reparación a equipos de Gazprom y que no ha cumplido con entregarlos en el tiempo pactado, por lo que el suministro se ha puesto en stand-by y no se pueden bombear la misma cantidad hasta que la devolución sea efectiva. Habeck ha apelado a la victimización al señalar que reciben un ataque económico sin precedentes y que pese a estar preparados para este escenario, el panorama se les está saliendo de control sin que la ayuda internacional haya sido lo efectiva que se esperaba. Siempre hemos tenido la amenaza, nos llevamos preparando desde diciembre del 2021, así señaló el ministro alemán, quien por obvias razones no se refirió a las demoras de Siemens, lo que explicaría el porqué del encarecimiento de carburantes justamente en una época de recesión. Biden ha salido a secundar al gobierno de Olaf Scholz y también aplicó la victimización al referirse que no sabe qué medidas más tomar, que exhortó al Congreso a suspender los impuestos a la gasolina y al diésel para que sean más fáciles de adquirir por los ciudadanos. Poco se habla del intento del Kremlin por negociar medidas bilaterales que terminen de una vez con las sanciones a sus carburantes, lo que haría que se reestablezcan los suministros mundiales y se siga gozando de gas como hasta antes del estallido en Donbass. En el foro de San Petersburgo, el mandatario ruso se refirió a que era momento de eliminar las sanciones punitivas en su contra, ya que ellos estaban dispuestos a negociar con cualquier país dejando de lado los factores políticos y en aras de subsanar la economía global. Sus intenciones fueron pasadas por alto por los mandatarios de la Unión Europea y el propio Joe Biden, quienes pretenden continuar con sus ideas neoliberales y no quieren nada que provenga del Kremlin, aunque esto signifique que sus propios ciudadanos se vean perjudicados. ¿Por qué Siemens no devuelve las turbinas que estaban en mantenimiento? Simple, porque hay sanciones. Así lo ha hecho saber el director general de Gazprom, Alexei Miller, quien de esta manera desnuda realmente quiénes son los responsables que hasta la fecha el valor de los hidrocarburos solo conozca de aumentos. Asimismo, el responsable de la gasífera ha considerado a Rusia como el regulador de la estabilidad energética y que cualquier medida en su contra afecta directamente la salubridad de Europa, algo que se ha podido comprobar luego de las sanciones impuestas. También fue claro en afirmar que no existía ninguna razón justificada para atentar contra Gazprom, ya que se cumplió siempre con todos los pagos y requerimientos que la Unión Europea refería y que todo se comenzó a desestabilizar cuando Washington empezó a tomar decisiones por sobre el órgano europeo. Desde sus intentos por impedir que el Nord Stream 2 vea la luz, hasta las sanciones que se establecieron como pretexto del estallido en Eurasia, las intenciones de Biden han estado claras. Lo que él quería era que Rusia deje de suministrar carburantes al mundo por temor a que esto los empodere políticamente. En otras palabras, y tal como lo graficó el representante de Gazprom, la situación actual es algo que Washington deseaba. Lo que nunca se imaginaron era el impacto que esto traería en la economía mundial y que no estaban preparados para contrarrestarlo. Desde Europa se ha hablado de la explotación de fósiles como paliativo hasta que el precio de la gasolina baje o se encuentre en mercados alternativos, pero la comisionada europea Ursula von der Leyen ha enfatizado que ese escenario sería el peor para el ecosistema. Un exministro de energía ruso es quien mejor grafica cómo actúan los neoliberales europeos y occidentales. Primero hacen algo y luego piensan cómo salir de esa situación. Así expresó Alexander Novak al ser referido respecto a la problemática mundial por los carburantes como consecuencia de las sanciones. Alemania ha caído en la desesperación y ha demostrado que la planificación no es una de sus características, ya que como medida de salvaguarda solo planean que sus ciudadanos no consuman más carburantes del que necesitan. ¿Y la solución? Seguro se la pedirán a Biden, quien está igual de perdido. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande